Arte medieval y del renacimiento, prerrománico, bizantino y románico. Tras la caída del imperio romano occidental, se abre un periodo en la historia que ha sido a veces denominado edad de las tinieblas, porque es poco lo que conocemos de él y ciertamente oscuro lo que intuimos. Las formas artísticas se fragmentan y diversifican en estos años, evolucionando en función del grado de romanización alcanzado en cada región europea y del carácter de su tribu invasora. En este periodo, mientras las tribus germánicas aportan su gusto por las materias coloreadas, como piedras preciosas y esmaltes, o su habilidad de orfebres en los diseños lineales intrincados y de temática animalística, los cristianos renunciarán a la escultura por temor a que las imágenes sagradas sean adoradas por sí mismas. La pintura, sin embargo, recibe el espaldarazo del Papa Gregorio en el siglo VI, ya que, en su opinión, la imagen puede ser para los analfabetos lo mismo que la escritura para los que saben leer, sentencia que será recordada muchas veces durante los siglos siguientes para justificar un arte religioso de función exclusivamente didáctica. A cambio de su derecho a existir, la pintura debe despojarse de todo embellecimiento innecesario, limitándose a narrar de la forma más directa posible los fundamentos de la religión cristiana. Se completa así la ruptura respecto del legado artístico clásico, iniciada ya en el último periodo del Imperio Romano, con el resultado de que las artes figurativas entrarán en un periodo antirrealista comparable al del arte egipcio, que se prolongará durante más de 800 años. Mientras tanto, el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla, también se cuestiona, aunque de forma mucho más virulenta, el papel que las imágenes deben desempeñar en la religión. Los destructores de imágenes, llamados iconoclastas, toman el poder en el 745, deteniéndose durante un siglo toda producción figurativa. A mediados del siglo IX, retornan las imágenes pintadas al arte bizantino, que además de ser útiles para la enseñanza de los dogmas cristianos, pasan a ser consideradas en sí mismas sagradas. Al evolucionar y depurarse, cristalizan en iconos que no pueden ser en modo alguno alterados, porque simbolizan la perfección de los dogmas de la fe. A pesar de su carácter estilizado, los iconos heredan todavía algunos logros del arte griego que se habían perdido completamente en Europa, como el modo en que se pliegan las vestimentas sobre los cuerpos, el modelado de formas mediante el claroscuro, o la intuición rudimentaria del espacio. Pero estos rasgos quedan siempre supeditados a la rigidez conceptual del nuevo estilo. A pesar de algunos intentos de unificación de los territorios del antiguo imperio occidental, como el llevado a cabo por Carlo Magno en el siglo IX, el arte europeo no encontrará un verdadero estilo hasta mediados del siglo XI, en que se originan las formas arquitectónicas del estilo románico. En él culminan los experimentos estilísticos realizados en los siglos precedentes por toda Europa y también las influencias oriental y bizantina recibidas a través de Italia, de España y más adelante del contacto directo de los cruzados con el Mediterráneo oriental. Se recupera la forma de la basílica romana con una nave central dirigida hacia el ábside o coro, donde el sacerdote oficia la misa y dos o cuatro naves laterales. A veces se añade otra nave llamada crucero, que es perpendicular a la principal y la corta antes del coro formando una cruz. Las columnas originales de la basílica romana son sustituidas por robustos pilares y las paredes adquieren un grosor inusitado con escasas ventanas y torres altas que conforman un conjunto de sobria espiritualidad y cierto aire de fortaleza. La preocupación principal de los primeros arquitectos románicos es sustituir los techos de madera de las primitivas basílicas por cubiertas de piedra mucho más nobles y duraderas. Sin embargo, los conocimientos técnicos necesarios para abovedar adecuadamente la nave principal se habían perdido durante la edad de las tinieblas, por lo que fueron necesarios muchos tanteos antes de alcanzar de nuevo soluciones fiables como la bóveda de cañón. A pesar de sus muchas variantes, este tipo de bóveda mantiene siempre su forma de medio cilindro uniendo los dos muros paralelos y en realidad puede interpretarse como una sucesión de arcos de medio punto sobre gruesos pilares o directamente sobre los dos muros a enlazar. Los pesos alcanzados por la acumulación de piedra son tan descomunales que condicionan la estructura general de todo el edificio haciéndose más sólido y robusto que cualquier construcción anterior. Para intentar aligerar el peso de la bóveda de cañón se ensaya la de crucería construida a partir de parejas de arcos cruzados en diagonal y rellenando los espacios intermedios de forma triangular con materiales menos pesados. En el estilo románico la escultura y la pintura se integran en el edificio casi como un elemento arquitectónico más convertidas la entrada principal y la pared del fondo del coro en algo así como paneles informativos acerca de los dogmas de la fe cristiana. Las figuras aparecen solemnes y eráticas y perfectamente adaptadas al espacio arquitectónico en que se hallan ya sea este el tímpano que es el espacio semicircular sobre la entrada de la iglesia los capiteles de las columnas las pilas bautismales o las dos piezas rectangulares y alargadas a cada lado de las puertas que reciben el nombre de jambas. La desconfianza hacia la realidad sensorial de las cosas típica de la sensibilidad medieval está en la base de este estilo intencionadamente primitivo y simbolista sólo atento a la expresión de los valores intangibles pero cuya rigidez es sólo aparente puesto que el artista tiene libertad para encoger estirar y distribuir las figuras hasta su perfecta fusión con la estructura arquitectónica. La desconfianza hacia la realidad sensorial de los valores intangibles con la estructura de laَ 것이 las Maeve las políticas y los valores intangibles y los valores Gracias por ver el video. En pintura, la simplificación de trazos de las figuras permite adaptarlas aún con mayor libertad que en la escultura a cualquier geometría que refuerce el mensaje que se desea transmitir. Y lo mismo puede decirse del color, de modo que nunca la pintura europea se encuentra tan cerca como ahora de convertirse en una verdadera escritura de imágenes, liberada casi de todo compromiso con la apariencia de las cosas y perfectamente adaptada a un público analfabeto que sin embargo ha aprendido a leer dichas imágenes. A medida que se afianzan los conocimientos técnicos de los arquitectos durante la segunda mitad del siglo XII, se hace posible aligerar algunos elementos de la estructura con la seguridad de que el edificio no se va a venir abajo. Los muros entre pilares, por ejemplo, son en realidad prescindibles, puesto que las cargas de la bóveda de crucería recaen directamente sobre los pilares. Estos a su vez empiezan a ser cada vez más delgados, adosándose a ellos racimos de finas columnas, porque las bóvedas de crucería han ido aligerándose a la vez que ganaban en complejidad. De este modo, los muros empiezan a ser sustituidos por vidrieras y ventanas, dejando que la luz penetre a raudales en el interior de las naves bajo nuevas y místicas coloraciones. El conjunto de todas estas modificaciones sobre el modelo románico acaba conformando en el norte de Francia un estilo ya plenamente consciente de sí mismo, que siglos después será denominado despectivamente por los italianos estilo gótico, refiriéndose erróneamente a los godos, y en general a los pueblos llamados bárbaros, ya que nunca antes un estilo arquitectónico europeo se había distanciado tanto de los modelos clásicos grecorromanos. La nueva espiritualidad reinante en Europa entre los siglos XII y XIV parece determinar además un impulso ascensional de las naves que fuerza a buscar un nuevo tipo de bóveda que se pueda estirar a voluntad hacia lo alto. Esto se consigue sustituyendo los arcos de medio punto de las primitivas bóvedas de crucería por otros llamados apuntados que están constituidos por dos curvas que se cortan en el punto más alto del arco. Este vértice medio del arco puede elevarse muy por encima de la parte más alta de la semicircunferencia de un arco de medio punto, permitiendo un progresivo estiramiento vertical de las bóvedas y con él el crecimiento en altura de toda la edificación. El arco apuntado es utilizado también en el trazado de ventanas y vidrieras que conocen una evolución continua hacia formas cada vez más complejas hasta llegar en el siglo XV a incorporar sinuosos perfiles a modo de llamas, lo que motiva el sobrenombre de gótico flamígero. El arco apuntado es utilizado en el siglo XXI. El progresivo elevamiento de la estructura, sobre todo en la nave principal, aumenta las tensiones laterales o hacia afuera que han de soportar los pilares. Para contrarrestarlas se hace necesario reforzarlas. Los pilares exteriores de las naves laterales, mediante robustos salientes adosados a ellos, llamados contrafuertes, coronados a veces por agujas de piedra o pináculos. Los contrafuertes reciben a su vez la presión que la bóveda de la nave principal ejerce hacia los lados a través de unos arcos llamados arbotantes que enlazan la parte superior de pilares y contrafuertes. La proliferación de arbotantes, pináculos y otros afilados aditamentos sobre la estructura principal confieren al exterior de algunas catedrales góticas un aspecto fantástico como de esqueleto de animal prehistórico. El monumento emblemático del estilo gótico es la catedral, como expresión máxima del nuevo orgullo y dinamismo de las ciudades europeas durante el final de la Edad Media y sobre todo como vínculo espiritual entre todos los ciudadanos que han logrado erigirlas con su esfuerzo colectivo, a menudo prolongado durante varias generaciones. El contraste entre estas grandiosas y deslumbrantes edificaciones de piedra y luz, verdaderas antesalas del cielo, con las muy humildes moradas de sus feligreses, es sin duda abrumador, preparando el espíritu para el fervor de los oficios. La escultura gótica parece perseguir el mismo efecto de ingravidez que las formas arquitectónicas con figuras cada vez más gráciles y sinuosas a medida que avanza el estilo. Aunque las figuras sigan fundidas al principio con las formas arquitectónicas, tal como sucedía en el románico, empiezan a liberarse poco a poco de su función obstructiva y a la vez de la rigidez formal que tal función les impone. Los personajes empiezan a individualizarse en sus rasgos y actitud y sus ropajes se pliegan de nuevo en vistosas caídas que dejan entrever las formas del cuerpo. Se restablece en suma la observación de la realidad aparente de las cosas y cierta conexión con el mundo clásico que la arquitectura había logrado cortar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Se recupera en el retrato, el gusto por la fidelidad al modelo, cualidad prácticamente ausente desde el arte romano y cultivada ahora en las esculturas de donantes y sepulcros. El Bosco es sin duda uno de los pintores más originales de todos los tiempos, conocido sobre todo por composiciones amigarradas, en que innumerables criaturas, a menudo monstruosas, protagonizan escenas que son aún más chocantes por tener una supuesta intención moralizante. La mirada gusta extraviarse en el rico anecdotario de obras como El Jardín de las Delicias, donde no es fácil dejar de descubrir nuevos detalles cada vez que se contempla. El sentido del humor del Bosco y su alucinado lirismo nos cautivan por igual desde el primer momento, componiendo obras que parecen estar más allá de cualquier convención acerca de la belleza, aunque sin renunciar completamente a ella. Durante la Edad Media pervive entre los italianos el recuerdo de la antigua grandeza de Roma y del esplendor que el arte y la cultura alcanzaron allí antes de las invasiones germánicas. En su espíritu se ha impuesto la idea de que tarde o temprano habrá de resurgir el esplendor de las formas clásicas en un renacer de la cultura. Los mil años, que casi les separan del declinar del imperio romano, son vistos como una sombría transición, una edad intermedia entre el esplendor antiguo y su esperado renacimiento. La abundancia de restos romanos y el empleo habitual del mármol en la construcción y el arte, logran infundir un aire inconfundiblemente clásico a estilos como el románico o el gótico, una vez que estos sobrepasan los Alpes. Solo que ahora, a principios del siglo XV, el impulso por recrear los modelos del pasado clásico se hace consciente y perentorio. Hacia la mitad del siglo XV, conocido como 480, se inicia una aceleración en la secuencia de grandes figuras del renacimiento italiano, que culminará durante el siglo siguiente en algunos de los genios que ha dado la historia. En los talleres de pintura, los aprendices son introducidos en los secretos del arte, a la vez que liberan al maestro de las tareas más pesadas, como la molienda de pigmentos o la preparación de las tablas. Cada ciudad acaba desarrollando un estilo peculiar y distintivo, asociado a los talleres que operan en ella, rompiéndose definitivamente la unidad del estilo internacional, que estaba fundada en la movilidad de las ideas y los artistas. En esta atmósfera propicia para cualquier nueva aportación, Aún existen pintores como Fra Angélico, felizmente aferrados a la ingenua espiritualidad de los artistas medievales, por más que también haya adquirido los conocimientos sobre perspectiva lineal y la distribución correcta de las figuras en el espacio, que ahora se le suponen a cualquier artista que se precie de serlo. Aún se siente unidad de los mayores, a los talleres que se precie de serlo, que ahora se le suponen un aspecto de la vida, a los talleres que se precie de serlo. Uno de los artistas más admirados del Renacimiento italiano es Alejandro Botticelli, que recupera para el arte el sinuoso dibujo del último gótico, pero adaptado a la descripción de un tipo de belleza sugestivamente moderna. Sus obras más admiradas son las de tema mitológico como El nacimiento de Venus o La primavera, donde despliega un talento nunca superado para recrear una atmósfera de poético paganismo gracias al dibujo exquisito, la matizada paleta y sobre todo al flexible y equilibrado esquema de composición. Durante el periodo del Cinquecento, por la noche, se ha convertido en un gran de la correspondiente al siglo XVI, tendrá lugar en Italia una eclosión artística sin precedentes desde la Atenas de Pericles, que desplazará poco a poco el epicentro artístico desde Florencia a Roma. Las poderosas ciudades-estado italianas compiten entre sí por lograr un mayor embellecimiento y relieve cultural, disputándose la atención de los artistas de más renombre, que por primera vez podrán imponer sus condiciones a los poderosos clientes. Su libertad de concepción es mayor ahora de lo que había sido nunca hasta entonces, cultivando los creadores más dotados cualquiera de las tres artes, pintura, escultura o arquitectura, indistintamente y con asombrosa facilidad. Todo ello les lleva a ascender en su consideración social desde el rango de meros artesanos que trabajan manualmente, al de hombres de ingenio que lo hacen con su intelecto. Los arquitectos, por ejemplo, son ahora hombres cultivados en estudios clásicos que dominan las reglas de los órdenes griegos y las proporciones idóneas de columnas o entablamentos. Donato Bramante, el arquitecto más influyente del momento, desnuda sus estructuras de toda ornamentación para subrayar los puros valores formales. Su proyecto más ambicioso, encargado por Julio II, es la nueva Basílica de San Pedro en Roma, cuya lenta y azarosa ejecución la desvía mucho del diseño original de Bramante. La gigantesca cúpula que debía coronar la planta de cruz griega del proyecto original, es diseñada finalmente por el mayor rival del arquitecto, el florentino Miguel Ángel Buonarroti. En Venecia se respira una intensa actividad intelectual que sin duda impresiona el espíritu de su discípulo más dotado, de nombre Leonardo da Vinci. La inconcebible variedad de campos en los que este artista acabará haciendo aportaciones decisivas, desde el estudio de las corrientes marinas al diseño de máquinas voladoras, lo convierten en el paradigma del genio universal. Pero en pintura, Leonardo deja pocas obras terminadas debido a su carácter demasiado inquieto y a su altísimo nivel de autoexigencia. En este terreno su aportación principal es la técnica del esfumato, que sacrifica la precisión de los contornos de las figuras, fundiéndolos entre sí y con los colores del fondo para lograr un modelado más cálido de las formas. En sus retratos, por ejemplo, Leonardo se impone tareas que van más allá del mero registro de la apariencia del modelo e incluso de su expresión, estableciendo, por ejemplo, sutiles metáforas visuales entre los elementos del cuadro que insuflan verdadera vida psíquica a sus modelos, o planteando enigmas tan sugerentes como el de la expresión de la Yoconda, cuya ambigüedad se basa en el intenso esfumato que practica en los puntos clave de expresión de un rostro, las comisuras de los labios y las puntas de los ojos. Otra de las figuras gigantescas del renacimiento es Miguel Ángel Buonarroti, formado en el taller de Ghirlandallo, cuyo carácter algo acomodaticio no es muy apreciado por el discípulo, que prefiere estudiar los modelos clásicos y del 480, pero sobre todo la anatomía humana de los modelos vivos e incluso de los muertos, practicando como Leonardo la disección de cadáveres. La más famosa de entre ellas es la que representa a Moisés, construida sobre una irresoluble paradoja entre la energía apenas contenida, que parece estar a punto de desplegar el vigoroso anciano, y su posición sedente y aparentemente estática, que lo mantiene anclado en el sitio. El Papa Julio II le encomienda también la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, tarea sumamente ingrata para el joven artista, no tanto por su enormidad como por apartarle de su verdadera vocación de escultor. Como escultor, Miguel Ángel es la figura dominante del 580 y quizás también del arte universal, hasta el punto de eclipsar completamente a cualquiera de sus contemporáneos. La última gran obra de Miguel Ángel, también de escala colosal, es la cúpula de la Basílica de San Pedro, que se convierte en el elemento más expresivo del proyecto primitivo de Bramante, una vez suprimidas las cuatro torres que debían rematar las naves en cruz. El tercer gigante de este periodo, de gracia, de la historia del arte, es cronológicamente Rafael de Urbino, discípulo del maestro perugino, del que adopta en sus primeras obras la belleza idealizada de sus figuras y la claridad de sus composiciones simétricas. En su evolución posterior, Rafael se convertirá en el pintor más completo de su época, porque sabe interiorizar hasta asimilarla completamente cualquier influencia que pueda enriquecer su propio estilo. Así, de Leonardo recibe el dinamismo de sus composiciones y la técnica del esfumato, que incorpora a sus dulces madonas y otras obras religiosas. En la segunda mitad del siglo XVI, las obras realizadas por los genios del 580 son contempladas como cimas de perfección que ya no es posible superar, lo que promueve en los jóvenes artistas un sentimiento de frustración que les impulsa a buscar parcelas del arte aún sin explorar, por extrañas e incluso extravagantes que puedan parecer. A esta reacción anticlásica se la bautiza con el nombre de manierismo, porque los artistas que la provocan antes han intentado pintar a la manera de los gigantes que les preceden, comprobando enseguida lo estéril de su empeño. Entre los manieristas, aún encontramos excelentes pintores como Corrello, dotado de una gracia extraordinaria y capaz de lograr singulares efectos de ingravidez en sus figuras, disolviendo sus contornos en el espacio circundante mediante un intenso esfumato. De este periodo del arte, uno de los pintores más apreciados hoy es el conocido con el sobrenombre de El Greco. Natural de Creta, acaba instalándose en Toledo después de recibir en Venecia el impacto de la obra de Tintoretto. Algunas de sus mejores obras de juventud, como El expolio de Cristo, denotan la deuda contraída con la pintura veneciana y los manieristas. Pero son las obras de madurez, como El entierro del conde Orgaz, las que marcan su trayectoria definitiva hacia un modo de expresión cada vez más desvinculado de lo real. De El Greco nos sorprende especialmente la total libertad de concepción de muchas de sus obras, cuyo subjetivismo llega a ser tan radical que nos cuesta creer que también fueran apreciadas estas obras por su clientela española, que además contribuirá de buen grado al enriquecimiento del artista. En sus obras de más riesgo, generalmente pobladas por muy alargadas y sinuosas figuras, la inestabilidad de la composición o la luz irreal que parece bañar el escenario, lejos de resultar artificiosas, nos conmueven por su arrebatada sinceridad. Al contrario que el resto de Italia, Venecia mantiene e incluso acrecienta su esplendor artístico durante buena parte del siglo XVI. Suele decirse que la atmósfera de las lagunas venecianas, que difumina los contornos de las cosas, es responsable de la importancia que el color y la luz adquieren en la pintura de los maestros venecianos desde Giovanni Bellini. Su discípulo, Giorgione, es sin embargo el verdadero iniciador del estilo veneciano, alcanzará su máxima expresión en la obra de Tiziano, que también se forma en el taller de Bellini junto a Giorgione, confundiéndose a veces las obras de juventud de los dos discípulos. Tiziano representa en pintura la plenitud del color, capaz por sí solo de garantizar la solidez del cuadro y de restituir su equilibrio cada vez que éste parezca, desde un punto de vista atento solo al dibujo, a punto de perderse. La extraordinaria longevidad de Tiziano le permite destacar en géneros muy distintos de la pintura, que van desde el mitológico, donde despliega una vitalidad de muy convincente paganismo al retrato llamado de aparato de reyes, emperadores o papas. Tiziano. 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 Otro gran colorista, aunque en gamas más frías que Tiziano, es Paolo Veronés, autor de lienzos gigantescos de carácter escenográfico que adelantan ya la sensibilidad barroca. En ellos se exaltan las glorias de Venecia o se narran episodios mitológicos y de carácter religioso con extraordinaria solvencia. Jacobo Tintoretto es el único artista veneciano que acusa el talante nervioso y conflictivo del manierismo, aunque sepa mantener un estilo más sereno en sus excelentes retratos o en obras de factura clásica. Tiziano. 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 Como Leonardo, adopta una actitud exigente y analítica hacia los problemas del arte, que es fácil rastrear en sus espléndidas acuarelas de plantas y animales, ejecutadas con precisión científica, o en sus exhaustivos bocetos en torno al canon de la figura humana. La calidad excepcional de sus grabados hace que se difundan ampliamente por Europa y se copien aún en vida del autor, aunque probablemente nos cautive más la profundidad psicológica de sus retratos y autorretratos, dibujados con el rigor característico de los maestros nórdicos, o sus incisivas composiciones religiosas, entre las que destaca su adoración de los magos. Hans Holbein, el joven, llega a superar a Durero en algunos de sus retratos, que son verdaderos prodigios de caracterización y detalle. En ellos, el personaje aparece arropado por un microcosmos de objetos heterogéneos, de infinita nitidez, que parecen seguir hablándonos, pero en una clave conceptual, de la personalidad del modelo, una vez que hemos concluido el examen de su rostro y figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!